¿Qué es la policía? Con su mamá, esta señora lo lleva a su casa, lo abriga porque estaba bastante desabrigado, lo provee de zapatillas y alimentos y en ese momento, bueno, nos llama a nosotros y ahí tomamos participación. Ante esta situación, se le da conocimiento, se lo pone en conocimiento de manera inmediata lo que es la Fiscalía de Instrucción de aquí de Jesús María, Secretaría de Cargo de la Doctora de Imeglio y al CENAF. Posteriormente ya comienzan a dar algunas directivas al respecto, entre las cuales se traslada el menor a la ciudad de Córdoba. Ese menor fue revisado en el Hospital de Niños por facultativos de senosocomios, quienes en un primer momento habrían establecido que no presentaba una lesión grave. Sí, posiblemente algunas escoriaciones y demás. De todos modos, ese informe médico es un informe que se lo pasa el hospital a la Fiscalía. No obstante ello, se continúa trabajando y también se dispone por parte de la Fiscalía la detención de la mamá de este menor, quien queda alojada en la Comisaría de Colonia Garosa. ¿Tenía antecedentes? Sí, habría algún antecedente, o sea, son de que este menor de 10 años tiene un hermano, un hermanito de 7 años, el cual anteriormente había sido entregado en calidad de guardia provisoria judicial a una tía de estos niños. ¿Se sabe cuál es la imputación de la mujer? Lesiones leves calificadas. ¿Por el vínculo, digamos? Por el vínculo, exactamente. ¿Sigue detenida? La señora sigue detenida. En la tarde de ayer fue trasladada a lo que es la unidad carcelaria de Bower.